Música Dices que lo nuestro terminó Dices que ya todo se acabó Si es que has encontrado Que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Música Dices que ya todo terminó Y que no te pide explicación Si es que has encontrado Estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quise No olvides quien piñeó Si tú me lo pides ya me voy Música Dices que ya todo terminó Y que no te pide explicación Si es que has encontrado Que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Música No olvides que te quise No olvides quien piñeó Si tú me lo pides ya me voy Si tú me lo pides ya me voy Música Si tú me lo pides ya me voy Música Música Música